Diccionario. Arroba diccionario. Onomatopéyico, es un adjetivo que se refiere a las palabras que imitan o reproducen sonidos naturales o realidades acústicas, conocidas como onomatopeyas. Estas palabras buscan recrear auditivamente el sonido al que aluden, como, tic-tac, para el sonido de un relojo, guau, para el ladrido de un perro. En el contexto lingüístico, lo onomatopéyico tiene la función de añadir vivacidad y realismo a la comunicación, ya que permite que los sonidos se conviertan en palabras que evocan sensaciones auditivas de manera directa.